Leerte la siguiente noticia, dice Tito Berni, un cargo del Partido Socialista Catalán, vinculado a Zapatero, controla la dirección de la Fundación Iberoamericana Investigada. La cúpula de la fundación se encuentra ocupada en estos momentos por Ana Terrón y Cusí. Ella es la directora del F2APP, figura relevante del Partido Socialista Catalán, licenciada en Ciencias Políticas y muy cercana a Rodríguez Zapatero. Su carrera profesional se ha desarrollado en la política y la cooperación internacional, especialmente en el ámbito de la Unión Europea. Desde septiembre de 2018 es directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, tal y como muestra su currículum. Es decir, que llegó a la fundación tras la moción de censura que aupó a la presidencia Pedro Sánchez gracias al apoyo de los separatistas proletarras y Podemos. Previamente fue secretaria de Estado de Inmigración en la tapa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, que se trata de una persona cercana a Rodríguez Zapatero, de fuerte implantación en el Partido Socialista Catalán y que ha contado con papeles relevantes en el desarrollo internacional de la Generalidad de Cataluña. Y además de todo ello, comanda el día a día de la fundación de gobierno de Pedro Sánchez que chequea ya la Guardia Civil por su posible vinculación a las operaciones del Tito Berni y del general de la Guardia Civil retirado, Espinosa. Más conocido la trama del Tito Berni como el papá. Teresa, estamos hablando de financiación ilegal del Partido Socialista. Estamos hablando de que, acabas de decir, que la madame habla de ministros que estaban en esas fiestas. De esta fundación, donde está Calviño, voy a decirlo, Calviño, está Job, está también Álvarez, está también Pan Rodríguez, entre otros. Esto ya es que no es que le salpique a Pedro Sánchez, sino que tiene unas ramificaciones que puede que esté podrido medio gobierno de España. Sí, esta es una de las principales fundaciones que está siendo investigada en esta trama. Y, de hecho, es la principal razón por la que el general ahora mismo está en prisión. Como bien decía, existe una pieza política que ahora mismo está secreta, una pieza separada, que es donde se verá quiénes son los miembros del Partido Socialista implicados en esta red. Es cierto que el Gobierno va a intentar, por activa y por pasiva, mientras que permanezca Pedro Sánchez en el Gobierno, intentar parar la instrucción y parar la investigación. Y estoy totalmente convencida de que van a intentar hacerse con la información que está bajo secreto de sumario para poder así destruir documentos o poder perjudicar el proceso de la investigación. Está claro que esto salpica al Gobierno de Pedro Sánchez, salpica a varios miembros del Gobierno. Sin lugar a dudas, esta fundación, que ahora mismo está dirigida por miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y por, como acabas de decir, incluso personas muy cercanas a Zapatero, que también tenemos que tener en cuenta que una de las funciones de esa fundación es desviar dinero también a Venezuela. Y si empezamos a hilar Zapatero con Venezuela, con esta fundación, con el Partido Socialista, con putas, con drogas, parece que ya el marco nos va encajando un poquito más. Pero es cierto que ahora la investigación solamente lleva un año. De hecho, comenzó de una manera muy curiosa, y es que querían desacreditar a uno de los que formaban parte de esta trama, poniéndole una denuncia falsa ante la policía. Y luego se descubrió que no había robado dinero esta otra persona, el principal implicado, que en este caso es el mediador, y que no había estafado, sino que le habían pagado a través de esta serie de comisiones. Y a partir de ahí esta persona empieza a colaborar, el mediador, con la policía y cuenta en qué consiste la trama. Entonces, mi pregunta es por qué se intentó quitar del medio al mediador y qué recibió, por ejemplo, la persona que intentó interponer esta denuncia falsa ante la policía, acusando al mediador de haberle estafado. ¿Y quién pagaba a esta persona o qué recibía a cambio para poner esta denuncia falsa? Porque además, esta trama parte de una manera muy ropambolesca.